Una constante, un virus. Las variables, nosotros. Una crisis, una enorme oportunidad para conocernos y adaptarnos a las nuevas condiciones que nos imponen. ¿Podremos aprovechar esta pandemia para ser mejores? Cuando las condiciones ambientales cambian rotundamente, por ejemplo con la aparición de un nuevo coronavirus, solo podemos barajar un planteo bastante durgo uniano y adaptarnos en el menor tiempo posible, implementando los aprendizajes que adquirimos durante los últimos milenios. Para ello, hemos desarrollado una forma de revisionismo en la cual, cada vez que nos hemos topado con una experiencia trágica, gracias al conocimiento, pudimos aprender, cambiar e intentar mejorar. Este tipo de ensayos, denominados experimentos naturales, nos permitieron y probablemente nos permitan conocer cuáles serán nuestros nuevos límites, nuestras nuevas prioridades y las reales perspectivas de futuro que tiene la humanidad. En otros momentos de la historia, y a través, por ejemplo, del estudio retrospectivo de lo sucedido en los orfanatos construidos durante la dictadura de Ceauchescu, pudimos aprender que las limitaciones en los lazos afectivos durante los primeros años de vida generan mayor depresión, menor índice de coeficiente intelectual y hasta podrían disminuir el tamaño del cerebro. De ninguna otra manera podríamos haber descubierto que la hambruna en mujeres embarazadas tendría como desenlace la condena de las próximas tres generaciones, abriéndoles la puerta a la depresión, al aumento de problemas cardíacos y a una mayor incidencia en el cáncer de mamas. Solo gracias al estudio científico sobre las consecuencias generadas por el aislamiento forzado de Holanda de parte de los nazis pudo llegar a estas conclusiones. Si bien estos estudios pudieron analizar al ser humano en condiciones extremas y atroces generadas por el propio ser humano, hoy el desafío es aún mayor. La naturaleza nos impone condiciones completamente distintas en casi todos los aspectos de nuestra vida. Una enfermedad, un experimento natural que cambió todas nuestras conductas, todas nuestras previsiones, todos nuestros miedos y esperanzas. ¿Cómo será nuestra vida post-pandemia? ¿Cómo será nuestra nueva normalidad? El mundo actual dista mucho del que recordamos hace unos pocos meses. Distancia social, barbijos, tapabocas, curvas aplanadas y proyecciones exponenciales se volvieron rápidamente nuestros únicos temas de conversación. En pocas semanas todo cambió. Desde el punto de vista político, el vínculo con la ciencia ya generó su propia revolución. Nunca tantos estados estuvieron tan cerca de las evidencias científicas. Nunca tantos gobernantes escucharon las indicaciones de especialistas y quedaron a merced de sus datos. Nunca la OMS tuvo tanta relevancia dentro del panorama mundial. Las libertades individuales, el rol de los estados frente a las decisiones globales, modificaron rotundamente el panorama social. La construcción de un nuevo modelo económico debe contemplar el cuidado del medio ambiente y sus riquezas. Evidentemente, a fuerza de miles de muertos, comprenderemos que somos una especie más en el planeta y que la invasión de regiones naturales indefectiblemente trae consigo un aumento de enfermedades zoonóticas. En las ciudades, la vida también cambió. La preocupación aumentó significativamente el consumo de información. Y ese cóctel mental de horas y horas de noticias, hablando de básicamente lo mismo, modificó nuestras conductas. No nos saldrá gratis hablar de virus y contagios. Muchos expertos anticipan la llegada de la era del asco. Sí, el asco, esa primera barrera inmunológica de orden social que nos permite rechazar lo que sentimos peligroso o nocivo. Se podrá volver un poco más pronunciado, alterando nuestras conductas sociales, sanitarias y sobre todo sexuales. La tecnología acelerará nuestros cambios de paradigma aún más en el aspecto médico. El diagnóstico de distancia le proveerá a los médicos distintas formas de monitoreo, liberando así los hospitales y las clínicas para el tratamiento de enfermedades. Dentro de este panorama se incorporarán nuevos equipamientos médicos, nuevos tratamientos y posiblemente nuevas vacunas. En el plano educativo, la pandemia pasó por arriba de la escuela y se llevó consigo el aprendizaje tradicional. La tecnología llegó para quedarse y para marcar una nueva brecha aún más injusta que las anteriores, la digital. Nuevas formas de aprender representan también nuevas dificultades. Porque no solo estamos aprendiendo y enseñando de forma virtual, sino que estamos en cuarentena, trabajando en espacios comunes, padres, madres e hijos. Roles encontrados y confundidos deberán adaptarse a convivir. Estos experimentos naturales, los más grandes de la historia de la humanidad, ya están modificando nuestra forma de entendernos. Ya somos otros, aunque no nos demos cuenta. La pandemia será como un colador de prioridades y al final del camino nos adaptaremos y aprenderemos a construir un nuevo mundo. De nosotros depende que sea mejor que el que dejamos. Gracias por ver el video.